¡Buenos días! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy tenemos un vídeo que mucha gente me está pidiendo en las redes sociales que me dicen, Julio, ¿cómo consigues estar motivado? Bueno, primero que tengo que decir es que yo tengo la suerte de que soy una persona de que cuando no estoy viajando me gusta estar bastante en casa. Tengo la suerte de que ahora mismo tengo una casa, pues entre comillas, grande, ¿no? Donde puedo tener un mini gimnasio, puedo tener mi piscina y eso, pues evidentemente, es una suerte, ¿no? No todos tienen la posibilidad ahora mismo. Mucha gente vive en el centro de ciudad, vive en un pisito muy pequeño y no tiene espacio. Entonces, primero de todo decir que es cierto que hay gente que lo tiene más fácil y gente que lo tiene más difícil, pero lo importante siempre es tener la cabeza con unos objetivos. Entonces, yo siempre digo que esta cuarentena, que además, según parece, va a durar aún dos o tres semanas más, pues es muy importante seguir motivados. Una manera es planificarte todos los días. Entonces, domingo, por ejemplo, descanso. El día que a lo mejor me hago un poco de trampa con la comida. O sábado también. Entonces, hacer de lunes a viernes, pues una planificación de entreno. ¿Qué posibilidades tengo? Quiero decir, ¿tengo rodillo? Sí, no. O bici spinning. ¿Tengo algo de pesa? Sí, no. ¿Tengo espacio para correr por dentro de casa? ¿Tengo espacio y tengo una piscina para poder nadar o lo que sea? O sea, hay que buscar, primero de todo, todo el abanico de posibilidades que tú tienes en tu casa. Que tú tienes un pincito pequeño, no tienes nada, o sea, ni mancuernas, nada de nada. Pues bueno, pues tendrás que buscar la manera de con garrafas de agua y con una esterilla o ni siquiera encima de la cama intentar buscar hacer todos los ejercicios. Se puede entrenar con nada, de verdad, y con muy poco espacio. Así que nosotros ya hemos tenido varios vídeos en el canal que nos habéis pedido de varios tipos de entrenamiento. Los podéis echar un vistazo, lo dejaré por aquí para que lo veáis. Pero bueno, os voy a contar 6 pautas muy importantes para no perder la motivación y más en estos días de cuarentena. Primero, algo que a lo mejor muchos vais a reír, pero cuéntalos públicamente. Quiero decir, si yo cumplo el objetivo en el sentido, pues mira, esta semana voy a entrenar 5 días y lo empiezas a publicar en las redes, ya te sientes como obligado a tener que cumplir como si hubieras dicho a un amigo una apuesta de, voy a hacer esto. Entonces, es una manera que a mí, por ejemplo, me ha funcionado de, pues mira, tengo un reto, tanto. Y luego lo estás haciendo y dices, uff, tengo que terminarlo. O sea, cuando te estás uniendo y dices, tengo que terminarlo porque la gente o mis amigos saben que lo voy a hacer y he dicho que lo voy a hacer. Entonces, es una manera para seguir obligándote a hacer ese tipo de ejercicio, ese tipo de objetivo. Segundo, algo que va muy bien, utilizar una aplicación o entrar en un grupo. O sea, contagiarse de gente positiva o que se motive. Estos días en las redes sociales está lleno de gente, de compañeros de YouTube y gente de Instagram que pues sube directos de entrenos y cosas. Pues, ¿este chico entrenas todos los lunes? Pues bueno, pues todo el lunes me gusta ese entreno, pues todo el lunes a esa hora voy a hacer ese entreno. Entonces, te contagia, te motiva. Entonces, es una buena manera también hacerse videollamadas con amigos y entrenar a la vez, ¿eh? O con la pareja en casa. Esa sería la segunda recomendación mía. La tercera, tampoco nos vayamos a comparar con nadie. Quiero decir, también estoy viendo, hay que motivarse, hay que entrenar y hay que planificárselo. Pero tampoco hay que volverse loco. Quiero decir, hay gente que, es verdad que muchos estamos entrenando casi cada día o prácticamente todos los días. Pero bueno, hay que pensar que, por ejemplo, yo antes de la cuarentena ya entrenaba todos los días. Entonces, no es un sobreentrenamiento que voy a recibir. Que no significa que no puedas caer, ojo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los que a lo mejor entraéis dos días a la semana, no podéis entrenar ahora siete días a la semana. Porque es que os podéis hacer daño, empecéis a no descansar bien por las noches, empecéis a empezar a tener pesadillas, ya cambiaros el humor, ¿no? Entonces, todo lo que sería las evidencias de un sobreentrenamiento. Entonces, muy importante, no os comparéis con los demás. No es quién hace más, ¿eh? Entonces, muy importante eso. Yo soy primo más en variado. Quiero decir, ¿que te gusta bailar? Pues hacer un montón de vídeos en directo, vídeos en YouTube de baile. Buscar cosas. Yoga. Ah, mira, siempre me habrá gustado yoga y nunca he podido. Pues mira, te pones un día a la semana, dos días a la semana, un vídeo de yoga. Y vas mejorando poco a poco, ¿vale? No os obsesionéis. No os obsesionéis. Y sobre todo os lo digo a la gente y sus competidores como yo. No nos obsesionemos. Pues cuando termine todo esto la cuarentena, pensad que luego hay varios meses en que no va a haber ninguna competición, a pesar de tiempo de comer bien, de entrenar bien. Así que no os obsesionéis. Disfrutar en casa, entrenando cosas diferentes y poder mejorar. Otra cosa. Punto cuatro. Punto, perdona. Cuatro. Rutina deportiva obligatoria. Quiero decir, esto ya me habéis escuchado los que lleváis tiempo siguiéndome, en los que hay que tener buenas costumbres, ¿no? ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, una tontería, ¿no? Yo antes siempre de ducharme, no siempre, pero en casa siempre ducharme normal, pues siempre hago flexión y hago abdominales. Pues es algo que siempre, cuando te vas antes de la ducha, ya lo haces. Como gente que se despierta y hace flexiones, o hace sentadillas, o hace burpees. Hay que tener lo que sería una buena rutina obligatoria. Como, por ejemplo, podría ser recoger los platos, fregar los platos después de comer. Pero a nivel deportivo. Entonces, acostumbrarte a lunes, miércoles y viernes, pues mira, lunes, miércoles y viernes voy a tener esta obligación. O sea, lunes, miércoles y viernes voy a hacer ejercicio, cual sea. Pues bueno, pues eso es una manera de colocarte así. Es muy importante este punto, de verdad, ¿eh? También, número punto 5. Algo que no nos podemos olvidar. Buena alimentación. Hay que planificar un poquito las comidas. A todos se nos está yendo un poquito de las manos el tema de la comida. Es normal. La nevera la tienes allí. Al final, tiras, abres y es lo que tiene. Pero bueno, ya haré un vídeo específico de esto. Pero bueno, no hay que descordarse de la alimentación. Al final, hay que comer muy variado. Entiendo, como voy a repetir, que todos pues comamos un poquito más de grasas y un poquito más de guarrería. Pero hay que focalizarse mucho en el tema de no olvidarse la proteína. Sobre todo de las vitaminas, ¿eh? Y ya el último punto, ya el último la tabara de lo que son estos 6 puntos de cómo mantenerse motivado a día de hoy en casa. Buscar, intentar hacer, ¿vale? Esto es verdad que es muy personal y depende mucho de la casa de cada uno. Pero buscar un lugar en casa que tú estés como, por ejemplo, yo estoy muy cómodo aquí. Imagina eso que me he hecho, me siento, por ejemplo, veo esto que para mí me motiva mucho, veo muchas cosas que me motivan. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que aunque estigáis un piso, aunque sea este mes, ¿no? O estas tres semanas, que luego ya cuando termine la cuarentena ya podáis volver a la normalidad. Intentar haceros un hueco que sea un hueco deportivo, un hueco bonito, un hueco que te guste leer, un hueco donde pongas, aunque sea imprimido, frases que te motiven, o si te gusta un paisaje, ponete un paisaje, lo que sea. Haceros un huequecito que sea el huequecito de relax o de entrenamiento. Esto es algo también muy importante que yo siempre he buscado, ¿eh? Y mira que también he vividos en pisitos súper, súper pequeños, en estudios prácticamente, siendo varias personas. Entonces, muy importante estos seis puntos. Así que nada, espero que me comentéis abajo si os ha gustado el vídeo. Como siempre, dadle a like y decidme a los dos si tenéis vuestro hueco, si estos seis puntos aún no lo hacéis, si tenéis algo más para que me motiven estos días en casa. Y nada, espero que mis vídeos os vayan ayudando. Y nada, seguimos y veréis que pronto estaremos todos corriendo por las montañas. Un abrazo y hasta luego.